Mazatepe sigue empujante desarrollo, en la estación experimental La Compañía fue inaugurado un pozo y sistema de riego para la producción de semillas de frijol por la Embajada de la República de China-Taiwán y el gobierno de Nicaragua a través del INTA. Con ese pozo ya puede garantizar una irrigación para más de dos cultivos, más de 20 manzanas. Eso yo creo que es muy significativo para el desarrollo agrícola de este país. Se le va a poder facilitar semillas mejoradas, sobre todo biofortificadas en Yarruicín. El diplomático destacó que desde el año 2007, ambas repúblicas mantienen una relación fructífera a fin de seguir impulsando el desarrollo de Nicaragua. Llevamos a cabo muchos proyectos sociales como el proyecto de Ambre Seno, de Usura Zero, de CDI, los proyectos de cooperación agrícola. Este proyecto fue ejecutado en el marco de investigación y desarrollo de una semilla de frijol mejorada, resistente al calor, sequía o enfermedades. Obra que superó los 260 mil dólares en inversión. Enfocado en la parte de autosostenible de semillas en cada comunidad de Nicaragua. Debido al cambio climático y temporadas de sequía, el gobierno de Nicaragua y la República de Taiwán trabajan en pro de garantizar la seguridad alimentaria. Con estos cambios climáticos pues viene a favorecer a nivel nacional a los productores y más que todo a todos los nicaragüenses en alimentación. Este es un gran proyecto, podemos estar sembrando todos los tiempos, todo el tiempo y todos los tiempos estamos produciendo para la familia. La obra viene a garantizar y dinamizar la economía de los productores. Mejorando las semillas se mejoran los hechos, se mejora la producción, se mejora la economía familiar. Le damos gracias a Dios y al presidente de la República y a la compañera Rosario Murillo que ya están impulsando todos esos proyectos para que nosotros salgamos adelante. Con la colaboración de Nefi Contreras, Belkis, Urrutia Baltodano, lo que se vive.